¿Qué tal? Muy buen día, soy el Dr. Bernardo Velasco. En esta ocasión vamos a comentar el tema de infecciones bacterianas hepáticas y trataremos el tema de abscesos hepáticos. Espero que les guste. Las bacterias piógenas alcanzan el hígado por varias vías. Puede ser por extensión directa desde el tracto biliar en pacientes con colangitis supurativa o bien una colesistitis, que en ocasiones es la vía más común. A través del sistema venoso portal, esto en pacientes con diverticulitis o apendicitis o bien a través de la arteria hepática, en pacientes con osteomelitis y endocarditis bacteriana subaguda. Las bacterias piógenas también pueden estar presentes en el hígado como resultado de un traumatismo contuso o penetrante. En el 50% de los casos de abscesos hepáticos no se puede encontrar la causa. La mayoría son por infección anaeróbica. Las características clínicas más frecuentes del absceso hepático piógeno son fiebre, malestar general, anorexia, dolor en el cuadrante superior derecho y puede haber ictericia en un 25% de los casos. Los abscesos francamente purulentos aparecen quísticos. Regiones con supuración precoz pueden aparecer sólidas con alteración de la ecogenicidad, normalmente hipoecogénico. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Microorganismos productores de gas dan lugar a focos ecogénicos con artefactos de reverberación posterior. Se han observado también interfaces líquido-líquido, tabicaciones internas y detritus en múltiples abscesos. La ecografía es útil en la detección de los abscesos abdominales y cabe mencionar que hay características ecográficas variadas. Aquí tenemos la imagen de un absceso piógeno hepático. Vemos en esta imagen el corte transversal del lóbulo derecho del hígado. Vemos claramente un efecto de masa, es hipoecóico y pobremente definido. En esta imagen vemos un absceso hepático con burbujas de gas. Vemos innumerables focos ecogénicos diminutos, brillantes, dentro de una masa hepática mal definida. Puede haber también absceso por microorganismos productores de gas. Y la ecografía nos ayuda al diagnóstico de este tipo de problemas. Aquí vemos otra imagen de un absceso hepático piógeno. Vemos una masa hipoecogénica bien definida. Obviamente la naturaleza quística tiene una gran ecogenicidad interna asociada con el contenido necrótico de la cavidad del absceso. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos hacerlo con una infección amebiana o equinocócica, un quiste simple con hemorragia, hematoma o bien una neoplasia necrótica quística. Una vez que se hace el diagnóstico de absceso hepático, se puede drenar ya sea percutáneamente utilizando la ecografía o bien la tomografía computarizada como guía. Muy bien, de forma breve acabamos de describir lo que son los abscesos piógenos por ultrasonido. Espero que les haya gustado este tema y cualquier duda, no duden en consultarnos. Reciban un cordial saludo a todos nuestros seguidores y bueno, esperamos que este grandioso grupo siga creciendo. Reciban un saludo cordial. Reciban un saludo.